Estamos de festivo. Este 24 de noviembre en la Plaza de Bolívar vamos a celebrar el Día de la No Violencia hacia la Mujer. Hoy soy una mujer poderosa, libre, ganadora. Desde la Secretaría Distrital de Gobierno hemos venido trabajando en la construcción de rutas diferenciadas para la protección de derechos de las mujeres que son defensoras de derechos humanos, de las mujeres que son lideresas, de las mujeres que son víctimas de violencia por su orientación sexual e identidad de género y de las mujeres que en este caso están siendo víctimas del delito de la trata de personas. Quiero invitarlos a que nos acompañen a Lucis, un performance por las mujeres donde batiremos un Guinness Record. 300 artistas y aterciopelados acompañando a todas las mujeres a que nos sentamos poderosas. Porque a las mujeres y a las niñas, ni con el pétalo de una rosa. ¡Gracias!